Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con VigarMid, vamos a ver qué tal, más tres urnas en la descripción, como siempre. Vas a jugar muy defensivo, ¿vale? Vas a jugar a sacar cargas y ya está. Vas a intentar sacar dos a la vez. Ahí está, ¿veis? Se farmean dos minions a la vez, ¿vale? También se sacan cargas y das al campeón, así que si farmeas y a la vez das al campeón, pues bueno. A ver si consigo dar a los dos a la vez. No. Es que hay que ir a farmear ese minion y digo, si le he dado un log doble, le he meto una hostia. Va, ya es nivel 2, hay que tener cuidadito. Me farmeo a dos, venga la. Me parece a un mismo con VigarMid mejor eso, jugar en plan al farmeo y ya está. A sacarse cargas. Uy, le he dejado con una de vida a ese minion. Uy, no sé por qué puesto es ese. Uy, no sé por qué puesto es ese. Vale, me agordo de farmeo. Ah, qué pena. Dije, creo que si salta, se lo termina comiendo ahí, ¿no? Por poco, pero no. Qué pena. Bueno, vamos. Uy, sí. Uy. 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 Uy, sí. Uy, sí. Uy. Joder, que pesado, coño Jame, fruto Asqueroso Bueno, necesito solo una carga la que me saque, pero bueno, al menos Mmm Tengo que la cierra, tengo que cerrar yo Ahora cierro Es que mi puerta está jodida Y ahora cierro yo con el pastillo O no, cuando se cierra Buenas, enano Ah, casi saco dos cargas, tío Qué mierda Hay que tener cuidado, porque ya no tengo mana Y es un fizz, ya sé lo que es un fizz Vale, saco dos cargas, al menos No creo que me bate Iba a sacar, iba a tirar flash No, mira, perfecto, voy a cerrar la puerta Ahora empiezan las dos Están mis sobrinos, tío Es que como dije la puerta abierta Entre los gritos y la otra entrando y toda la hostia Me van a joder, mazo Vas a por el maná, tío Sí o sí Y unas potis que nos van a pedir bien las galletitas Vale, a ver A ver qué tal Para 31 de farm Lleva evidentemente 38 Porque lleva más rato Yo me he tenido aquí la base Pero vamos Al menos No vi mal de farmeo Así que Ya sé, con Con Veigar es mejor eso Cuar defensivo Joder, macho Qué mal he tirado la cuba ahí Ya me he tirado la cuba ahí Ya me vale Vale, bien Dos cargas Perfecto Ahora que tengo un poco más de AP Ahora sí se nota Ahí está Otras dos Ahí están Otras dos Perfecto Vale, por si acaso Es que como he visto a Lee Sin y a Bardo por ahí Digo Bueno, va a ir Fizz Me lo voy a ir avisando del SS Como si fuera para allá Cuidado Oh Loll Oh, que pedo Oh, tengo a Sis De puta madre Buenísima Mal, no he usado la ulti Así que la tengo aún Perfecto SS No sé Seguirá ahí Pero no A lo mejor se ha ido a base Yo creo que sí Pensad que no se ha ido a una base Y yo sí Así que Muy probable Vamos a pusear Ay, casi Mierda No me he dado tiempo para eso Tengo TP, eh Pero es que Voy a llegar sinceramente ahí para Para tirar TP No sé yo, sí Podría ir a bot Fokubarus, vale Porque Rakan Escapa muy fácilmente Gracias a Varus Así que Fokubarus Y ya está Vamos chicos, chicos Adiós Sonando el miedo Se han dormido Se han dormido Se han dormido Cuidado porque está Fizz y Fizz Vale Más no puedo avisar Ahí está Son minions Vamos a sacarnos Dos cargas Ahí está Perfecto No nos movemos ahí Una posición Nada más Y mira que le he avisado Tío Leasing Colega Ay, Dios mío Qué asco, tío Me regalo una kill Eso no me gusta Encima Uy, encima tiene azul Uf No me gusta nada eso Qué mierda, tío Bueno Un minion ahí Al menos ese minion Está bien Pues si estuvieran los pollitos Me ponía a hacerlos Ya sabéis, chicos Que como llegar Si pusáis la línea Y no tenéis donde farmear Pues os podéis hacerlo A los pollitos Están deseando sacar cargas Vale Y dos cargas El cabrón no puxea Yo creo que se quiere tirar ya Está pensando en tirarse No sé Tener cuidado Vale, está bien Está bien Está bien No está mal No está mal Vale No tiene el deslice Se va a tirar Por si acaso Vale, perfecto No, Leasing Colega Leasing Vale, le he avisado Ocho mil veces Vale, que lo matan otra vez Lo estoy viendo Estoy viendo que lo matan otra vez Es que siendo veigar Tampoco puedo perder el tiempo Yendo a Dime que te escapas, amigo Porfa, please Please, porfa Vamos a puxar esto rápido Vale, perfecto Joder Se ha ido hasta top Pero a lo bestia Tío, es que Ay, Dios mío Anda, aquí también Este Lee Sin Se le está yendo mucho la pinza, tío No me fío Eso sí Sé que lo tiene ulti Bueno, lo más seguro es que lo tenga ulti Vale, dos herras Aún así No me he quedado ningún blue Aún O se los queda a todos ellos O se los están robando todos Que no, lo es De verdad Es bardo jungla, ¿no? Sí Qué mazo de nuevo que llegué a yo Cuidadito con ese fin Me hace un puto pelón Ahí está Ya sabéis que si matáis un minion La segunda bola Si le da al campeón También ganas otra carga Así que No tiene por qué matar a dos minions Podéis dar a un minion Matarlo Y luego al campeón Ahí está Perfecto A ver si puedo dar a los dos Bueno Ya el minion de atrás Pero lo maté Así que perfecto Ahí está Me cago en Me ha venido a joder Pero bien Vámonos Vámonos Hijo de Tefi Me has cago ahí, amigo Me has cago ahí Vale, perfecto He visto a alguien por ahí Vale, ya no Vale, me piro base Vale Está bien, está bien 1-0-1 88 de farm 92 cargas Vale Vamos a pillarles ya El more Ahora la bota Para la movilidad Y te tapillan Siempre que podéis un ping Vale Tío, un dragón Tío, sea acojonante Es que en serio Siempre que juego yo Los dragones que nos llevamos Nunca son infernales Y cuando se los lleva El enemigo Todos son infernales Tío Coño Vale, que es el de nubes Que es una puta mierda Pero Al menos corres mal, ¿no? Pero tío Es que me hace gracia, macho Luego cuando sale el enemigo Siempre Son infernales, tío Qué asco Deja ese minio line Casi casi Vale, ahí hay un guard Aquí, ¿no? Un ping que aquí estaría bastante bien Aquí me lo va a terminar rompiendo Así que vamos a ponerlo aquí Vale, ahí le escriba todo Perfecto Está bien Y decreto Vale, se ha ido jodido El gordo, el gordo, el gordo Perfecto Para el nene Ahí va Uy, joder Le mata a los tres Creí que a dos Le dejaría ahí con un toque Vale, se ha hecho el heraldo Muy bueno ahí Vas a intentar hacer Baiteo No, yo creo que se lo huele Sí, porque además Está Lee Sin por un lado Riven por otro Es evidente que tiene que haber Algún guard por ahí Si no ha visto a Riven Ha visto a Lee Sin Y si no ha visto a Lee Sin Ha visto a Lee Sin Ha visto a Riven Así que Ah, qué cabrón Vamos a ver si A la vuelta Qué fail Hay dos cargas Métete ahí Métete ahí Lee Sin No se ha metido Tío, Lee Sin No se ha metido en mi stun Tío Qué fail El suyo Ahí, ahí No se ha con la carga Había que probar ahí Vale, otra Qué fail ahí Estaba clarísimo Que se iba a meter Fizz Así que Y no se ha metido en mi stun Se ha quedado un poco fuera Ahí, claro Y Fizz ni se lo ha comido Eso es mío, eso es mío, eso es mío Ah, no se ha cortado Bien Está bien Va, caigo muy tarde Vale, me pirabas, eh Tampoco puedo seguir puseando Con esta vida y este mana Bueno, esta vida sí Pero sin mana, olvídate No hacemos nada Vale, a ver AP, AP, AP AP Solo tiene un Bueno, no, este es tanque Pero, joder Uh, entonces Tonias No lo veo del todo, eh A tomar por culo Yo creo que voy a pillarme Un gorrito de Harry Potter Y ya está, chicos Sí Si no nos llegase para esto A lo mejor me pillaba las botas Por el tema de la movilidad No, lo más seguro es que Si no me llegase para esta vara Me pillaba esto Sí Mucho mejor Las botas aún no Le hice una vez La he intentado hacer ahí Le han salido mal Tampoco, pero Como Bardas ha quedado quieto Vale, va bien la cosa 123 de farm Y ya sabéis, chicos Que con Veigar La partida siempre es aburrida Porque al principio Es muy, muy, muy Pues eso Fueron muy defensivo Y esas mierdas Así que Déjamelo Ay, puta Déjamelo Minion, coño Cabrón Que me he tocado Así esas vainas Ahí está Dando cargas Pero Voy a ir para allá Ay, puto Domin Ay, puto Domin Nada, toma Así que meto Parece que no Pero meter meto Buenas hostias Está chula ¿No? La skin de Nami Está mal Aunque no es que Cambie mucho Tampoco Pero Para el precio Que tiene Pues está guay Venga, el aborto es mío Estoy feliz Qué cabrón Perfecto Vale, está bien Está bien Uy Qué hostia Qué hostia, chaval Vale Van a romper Así que a lo mejor Van ahora a mid Con suerte A lo mejor Alguien por aquí No No, tanto Tornos Vale Barda está en nuestro mid Haciendo el tolai Perfecto Vamos a farmear Coño Vamos a farmear No me esperaba esa flecha Hay que tener cuidado Aquí Que ahora sí que Se me vienen Me joden De verdad No sé por qué Coño Por un momento Creí que tenía la ulti Falla bien Venga Y no muere Digo Le doy a Fizz A Varus Me saco dos cargas Y encima muere Varus Y no muere Tío, creí que iba a morir Kodaku Que mierda Falla, falla, falla Se me ha pirado Ahí la pinza Me he flipado Estúñeo ahí a Varus Y pues he dicho A por él Pero bueno, está bien Un saludo, Sergio Un saludo, Lali Saludo, Lali Ahora sí nos pillamos Votas Ahora sí Y el flash se lo he hecho Para no comerme la ulti De Fizz Porque entonces Ya está muertísimo Y digo Y a ver si Mientras me intento escapar Puedo matar a Varus Y tío Le he dejado con nada Tío Qué mierda Qué mierda Vale, hay un puto comien Chicos Hay un puto comien Cuidado ahí que Vale, va Varus Y va aquí Ok Eh, bardo Que lleva Varus Digo Hostia puta No me meto Niño Joder Un poquito Bastante Vale, buena Riven Vamos Ese Riven Enseñales Quien manda Quien manda Ese saltito Totalison Voy a usar esto rápido Vale Vale, porque No creo que Mora Liss No Tío Lo mataba Vale, buena Perfecto Digo por si acaso Mata a Varus A Liss Al menos Llego yo ahí Y le vengo Toma Qué hostia También Te has llevado Chaval Qué hostia Y me la roban A mí Es que Es que Es la hostia Ítima las apuestas A la perra Vale, dos minions Oh, estamos jodidos aquí Muy bien Al menos bueno Al menos Algo es algo chicos Algo es algo No me quejo Vale, bueno Y no more Hostias Ahí lo que tenía que haber hecho Jinx Mientras estaba yendo Por la pared Varus Iba a joderle el rango Ponerse el bazooka Creo que al menos Un básico más Le podría haberla Al cambiársela Y yo creo Lo habría matado Yo creo que Fíjate Va, ya he salido Va, ya he salido Un poco Me iba a congerme La de esta azul Un poco Ya he salido De la base Vamos Riven Madre mía Riven Chao Está muerto Vamos Riven No Una seta Además Qué putada Puta seta Ah, no me llegó la What the fuck Coño ya Hostia Y mira como se mueven Alrededor A ver seis setas Llega a haber una seta Cajo en la puta Cabrones Eso lo he visto Eso lo he visto Vamos a ir con el gorrito De Harry Potter Y ya no nos pillamos El eco de loben Para quitar más Para echarnos más risas Dejarme el noob Hay un puto comín I'm puto comín Que esto chaval ¡Pum! Voy a... Blow Vale, para dar el logro de blessures, ¿eh? Ok, perfecto Ya que estamos aquí, ¿por qué no, no, chicos? ¿Pero es que es una pérdida de tiempo, no? Me hace ilusión, chicos, me hace ilusión Me sentía jungla Vale, a ver si está Varus por aquí Joder, qué pena Qué aburrido el tío, ¿no? Ah, qué miedo Se han quedado nada bien Eh, gordo Vale, perfecto Dos millón Joder, qué susto, hostia Me han aparecido ahí Pegadísimos, tío Joder Tío, les he visto ahí corriendo más rápido, tío Una sustana Tenés más que guardiñar toda esta zona, ¿eh? Tan, tan... ¡Pum! Me encanta este puto campeón, tío Me encanta Ni asist Ah, ahí no me has dado Oh, se la hice Vale Vale, quería dar a los dos a la vez Y bueno Eh, está bien Está bien, está bien De verdad que se la hago Estaba clarísimo que iba a hacer la de siempre La de la W Y a volver Y luego la ultita Y digo, bueno, al menos Si le troleo con la E ¡Gol! Golazo ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Vale, tengo ulti en 16, ¿eh? Es que Veigar en LetGames No, este en Erly es una mierda Es un coñazo Pero en LetGames Es que te... Bah, te lo pasas pipa, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace Nami? ¿Nami? ¿Que te no mueres? Se no muere, tú Una chavala Una musasa He estado lento, he estado lento Tenía que stunear al otro lado He estado muy lento ahí Fallo mío ¿Dónde va? ¿Dónde va el otro? Guau Vuelo Tengo TPA, así que Me pira la base que tengo 3000 de pasta Y ahora vuelvo en 0,000 Ah, no, espera, 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 espera Me hace ilusión, eh, con Luggen Deja que no me saque eco No me tiro Tiro No se ilus, no se ilus Vale, ya está Perfecto, ahora sí me llamo Ahora sí Bueno, me voy a por el Un saludo al lado, tío Saludo a Luna, un besito Uy, es verdad que salía corriendo Y es verdad que salía corriendo Mazo rápido A lo mejor podía haber ido detrás Yo creo que lo habría pillado Yo creo que lo habría pillado Coño Hombre, qué susto malado, tío No me lo esperaba, tío De repente veo un pescado ahí a mi lado Sí, menos me gusta el pescado, tío La verdad es que sí, pero No sé de comerlo Ya conocéis un poquito más de Gau ¿Dios? Joder, qué hostia, tío Joder, si lo se le he tirado a la última Y ya lo mato, tío Qué pena Creí que no, no sé Creí que no le he matado a la W, tío Que no le mataba, que no le quitaba tanto, tío Macho Hostia, le va O sea, ha quedado fino, filipino, niño Que no Uy, yo va a pillar ya a alguien ahí, macho Ay, te lo escribe Bueno, a ver, se lo comió el otro Me encanta, tío Soy fan, eh Este champo Ah, no me dite Venga, ahí me quedo gordo Uy, uy, porque dura poco ese stun que si no Joder, una seta, coño, esas Matitas setas Joder, justo Joder, lo que le meto, macho La hostia Ah, qué pena Ah, no me ha dado, pringao Toma Joder Joder Madre mía, madre La hostia que te he metido, tú Niño No, tío No, tío No, tío Iba a matarlo Pues nada, chicos Siento, reportaré al bardo este por troll y tal Bueno, ya está trolleando y tal Y pues nada más, espero que os haya gustado Siento si el early ha sido un poco coñazo Es normal, es vagar, es jugar muy pussy Es jugar al farmeo, sacar cargas y ya está Y luego ya en let game, ya mid game, let game Ya te echas las risas, ¿no? Con ese deleteo Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Gracias